Por estos días las fuertes lluvias en la capital chocuana mantienen los niveles altos en los ríos y quebradas por la elevada precipitación. En cuanto a eso le digo que el problema de ese es grave, porque tenemos dos frentes de agua, tenemos el frente que viene por acá por Montefrío y tenemos el otro que viene por la Yesca. A la Yesca le hicieron una limpieza, pero no fue suficiente para el agua que es que se viene. No sé si usted ha pasado por allí, cuando es medio llueve, eso mejor dicho, eso es un calvario. Uno le da hasta pesar con esa gente que vive en el centro de la Esmeralda, porque apenas llueve ya están inundados. Este problema de inundación se debe, según los expertos del caso, a la invasión del cauce, lo que genera evacuación del líquido por lugares actualmente habitados por personas. ¿Cómo harán estas familias para soportar este drama cada que llueve? ¿Cómo hacen ellos? Pues achicar, achicar y muchas veces he ido, que se han inundado y se han necesitado, que vengan los bomberos, venga alguien y no tienen que buscar su máquina por aparte, por ejemplo, allá donde la señora Miriam Gómez. Todo, todo lo que yo me esmero por mi barrio, por mi comunidad, porque gracias a mi Dios me han correspondido. Pero eso, mire, que voy a los bomberos, que llame 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 a los bomberos, no lo cogen. Y ya si es en la noche, no lo cogen. Y por el día, ya usted va allá, ya usted va allá. Y en eso, la gente tiene que hacer lo que puede, personal. Habitantes del barrio La Esmeralda ven con preocupación esta delicada situación y se preguntan qué pasa con los recursos para estas obras. Esto acá es un río. Resulta que el municipio metió una máquina para abrir la yesca. Y lo que hicieron fue a Anchala, pero no le hicieron profundidad a la yesca. Y cada vez que llueve, esto se monta y no hay por dónde pasar. Más, lo que ellos hicieron, metieron unos costales y el agua se ha llevado dos costales. Y eso es como un lavado de plata ahí, porque esos costales da todo seguro. Y eso día a día se va yendo la calle agua abajo. Dice el señor Palacios, como transportador, le toca dar una vuelta muy grande para poder llegar a su residencia ubicada en el barrio La Esmeralda. Los toca meterlos por el aeropuerto y bajar por las Américas. Porque no hay por dónde pasar. La yesca se monta y eso es un río. No hay por dónde pasar por acá, para la Esmeralda. Si no, es por las Américas. Y no, no, y lo que uno se pone a mirar es que día a día siempre es lo mismo. Nadie hace nada. Entonces, uno diría que el municipio, como el mismo gobernador, el mismo alcalde, no le interesa esto acá. Porque apenas solamente vienen a buscar votos, cuando se necesita vienen a buscar votos, pero los demás no. Ángel Palacios dice que lleva 40 años esperando y hasta ahora, como dice la canción, solo promesas. Sería meterle unos muros a eso, para que pudieran arreglar la yesca, para que unos muros queden bien y pavimentar esta calle, que es la principal, es la calle 26. Y yo tengo 40 años y vivía acá y siempre ha sido lo mismo, lo malo, lo malo de esto acá. Solo promesa y promesa y no pasa nada. El llamado de los habitantes es que se realice la canalización de la quebrada la yesca y planes de más concientización a poblaciones cercanas para el cuidado, preservación y conservación de la misma. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.